hola que sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como vieron en el título pues vengo a explicarles poco a poco cómo funciona el nuevo pase elite se me he demorado mucho hasta yo no lo entendía hasta el día de hoy que me puse cómo buscar a ver cómo era la cosa leer y encontré todas las soluciones para sus problemas así que queda verte toda la información que tengo disponible también pasarte por el canal que ahí tengo la nueva luz royal de diamantes y muchas cosas más gracias así que vámonos al pase elite que en verdad lo cambiaron todo o sea todo es todo en serio hasta el evento de que tú por ir y recargar y compras el pase elite sin descuento sin nada te podía ganar 100 diamantes ojo piojo ya esto cambio ya no es así ya valió madres en serio ahora aquí nos están dando el valor real del pase cuánto cuesta todo y supuestamente no lo están dando con un épico descuento así que ya es otra cosa ahora como a esta era la sesión de que antes tú recibías 100 diamantes por comprarlo sin descuento y tener los dos pases más también a ver si compras sin descuento ahora cambio ahora nos van a dar tiques o sea que es el que está pasando aquí hoy garena dijo no más ya no voy a regalarles 100 diamantes y ahora les regalo tiques y le regalo este escudo que se llama recompensa del pase élite que esto yo lo podré reclamar hasta julio 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 o julio en seis meses porque esto sólo se puede conseguir comprando cada pase él y si con un pase tiene que recolectar seis pases élite para poder obtener esta recompensa que a la final todavía no sé qué es hay que esperar eso será una sorpresa en seis meses este es la historia en fin esto ya cambió creas ahora las misiones hay que acá hay una confusión muy grande estas citas la misiones diarias están normalmente pero aquí ya comienza lo lo complejo que es cómo funciona esto porque todavía no se me han desbloqueado la semana 2 semana 3 semana 4 porque o muy fácil creas cada cada semana se desbloquea tiene su su día de bloqueo si me entienden como en la semana 1 se acaba obviamente en 30 días si la semana 2 se desbloquea en 5 días así sucesivamente la semana 3 se desbloquea en 12 días y la semana 4 se desbloquea en 19 días y así si van a ir desbloqueando y vamos a ir obteniendo estas recompensas cada semana que se va desbloqueando se obtienen mapas del tesoro fragmentos universales como ven aquí ya 55 fogatas 5 y aquí ya son 20 y así sucesivamente creas así vamos a ir obteniendo todos estos premios cuando se van desbloqueando las las como que le digo las las semanas y ojo para tú obtener 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 todo esto tiene que haber hecho todas las misiones no es que se bloquea la sala y no y te va a dar el premio no tienes que haber hecho todas estas misiones para que te den ellos todos estos premios así que así es como funciona esto por si no lo entendían por si todavía estaban como que como hago esto ahora es más difícil es lo mismo si no es que cambiaron los días o sea ahora se desbloqueaban por semanas y así sucesivamente en fin todo se va a desbloquear cuando se cumplan los días y vamos a poder hacer las misiones aunque ahora son ahora dan más más premios sean más fragmentos porque ahora dan 16 ahora dan 15 medallas 10 12 antes el mínimo eran 5 10 creo que era lo máximo ahora subieron y así sucesivamente así que esas son como que todo eso es lo que creo que ustedes sepan para que vean cómo funciona esto creas hasta esto es igual no ha cambiado nada lo único es que dan más premios y más cosas en el pase elite así que espero me hagan entendido cómo funciona esto por si alguno tenía una duda por favor déjenme ya su like comentenme para yo darles una explicación personalmente así que los quiero mucho gracias espero pasen un feliz domingo y no se estaremos viendo mañana o más tarde con un próximo vídeo hasta la próxima bye bye y